Guantes Son indispensables en la conducción de una motocicleta. Los hay de muchos tipos, dependiendo del uso que vayamos a darles. Lo más importante a la hora de elegir unos guantes es que tengan sensibilidad para que no interfieran negativamente en nuestras sensaciones de conducción y se ajusten perfectamente a la mano. Hay muchos tipos de guantes, con espesor y peso diferentes. Los guantes finos sin relleno y que favorecen la circulación del aire son más cómodos en verano o en climas más cálidos, mientras que los guantes más pesados, rellenos o aislantes protegen mejor cuando hace frío. Los guantes tienen que proteger las manos y las muñecas de los motoristas sin dificultar el manejo del vehículo. Los guantes que cubren los dedos protegen las manos de las ampollas, el viento, el sol y el frío y ayudan a prevenir cortes, moratones y arañazos en caso de accidente. Tengamos en cuenta que las manos son, normalmente, lo primero que toca el suelo en caso de accidente de moto. Las botas Si conduces una moto necesitarás que el calzado esté mínimamente reforzado en el empeine para no hacerte rozaduras al accionar el cambio y, preferiblemente, que no tenga cordones que se pueden enganchar en la palanca. En invierno, incluso en ciudad y en carretera durante todo el año, eliges siempre botas que sujeten el tobillo. Las botas deben cubrir todo el pie, el tobillo y la parte inferior de la tibia. Deben ser impermeables, para que los pies del motorista no se queden fríos y deben tener protecciones de plástico o de metal. Protegen más en caso de accidente.